Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito, el programa líder en redes sociales, sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces, tercia de reyes, pues amigas, amigos, como siempre nos acompaña Manuel Camarillo Reyes del suroeste de Guanajuato y desde luego el decapitador de regidores y regidoras y de diputadas y diputados, Luis Raúl Aguilera Pérez de Benjamodís, su servidor Francisco Camarillo Rópez, como siempre, les manda un abrazo, totototototototototote y sin más preocupo, porque el tiempo apremia, ¡comenzamos! Pásenle, pásenle, tengo de todo, aquí encuentro las huertas que usted está buscando, pásenle, pásenle, desde un chicle hasta una residencia, pásenle, 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 pues son los tiempos, amigas, amigos, de que por ahí en la festividad de nuestra Santísima Virgen, de los rebelos, pues viene por allí el grintón, así lo conocemos, ¡no hombre, Camarillo le viene flojo al grintón, el grintón pues tiene un posador y no se cansa, Camarillo ya de rato empieza, ¡ajajajajajajajajajajajajajajaja! Todo garraspiento, todo garraspiento, como en aquella canción de Chorro de Voz de, yo tenía un chorro de voz, yo era el arro del falsete, ¡ay, la, 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 la! Tienes de muy pero muy buen humor, por el canto me dio fuerte y por fumar me dio la tos, y de aquel chorro de voz, ¡sólo me quedó! ¡chisquete! No, yo siempre ando en excelente humor, a nivel, siempre, siempre, siempre que me borracho palabra que algo no me pasa, ¡ajajajajaja! ¡Salud por este buen humor! ¡Salud, salud, salud! ¿No está un cafecito? ¿Por qué le requiero algo? Gracias. Porque me gritó a un comercialista de desde una cuchara hasta una mesa y qué bárbaro, bien pues y salgo de Hidalgo rumores, sólo rumores que siempre las toca en una auténtica patética realidad estamos en el estudio del suroeste de Guanajuato y Peña Morís aquí sobre la calle Avenida Constitución y fíjense ustedes que aquí al dar vuelta en la privada Constituyentes pues hay una casa muy bonita y qué creen, la acaba de comprar de Raúl Faliver un funcionario municipal de alto pelo y se dice que fue al chachachá pero aquí las copias están de 4 millones más o menos, más o menos, más o menos por ahí, por ahí anda por ahí ando preso yo quiero ser funcionario pues en ese que no, yo también o sea, un sueldo de un funcionario público te da para comprar una residencia de más de 4 millones de pesos en 3 años? no, definitivamente no entonces, que alguien me explique por favor mi intelecto no alcanza a comprender Maribel, tengo 46 años en ejercicio horrible, con muy buenos asuntos que han pasado por mi despacho aunque sale de pendejillo para colgar y bien gastón y bien gastón, eso sí y las hijas no se digan como le navegué, como le sufrí para poder comprar una propiedad sobre el dulevar de Greca y que por cierto, yo no pienso sostenerla la estoy vendiendo ojalá que algún funcionario municipal de alto pedorraje también se interese por ahí en mi propiedad se la vendo y hasta se la vi, hombre pero de alto pedorraje son servidores públicos comunes y corrientes de alto pedorraje dígase AMLO no, pero eso es a nivel municipal porque también en el nivel municipal hay extractos no podemos comparar por evento a un regidor, a un director pues con un empleado de la basura o con un profesor ah, pues y quién será ese servidor público de alto pedorraje por ahí tenemos el bar está guardado ay, ¿por qué no lo vas a soltar? hasta que esté inscrita la propiedad a su nombre no, ya la puso al hombre de su sueño o de su mujer pues sí, pero está aquí el celular camarero no se duele, hombre pero aquí el tema es amable auditorio ya lo mencionábamos hace unos instantes si usted se acaba de conectar es que si acaso un servidor público de alto pedorraje que en tres años de crecer su función en un municipio como Peca ya casa para comprarse en una propiedad de más de cuatro millones de pesos y más gastos y más doble que viven durante ocho tres años con su sueldo le está alcanza ahí está, ahí está lo que es que usted es mi familia oye, nomás qué bonito comenzaba lluvia comenzaba lluvia ya venía pues prácticamente la semana que San Píter se acercaba a los ojos y lo sabe está ya la lluvia más que venía para los ojos oye y este y ya está esta lluvia le queda bien a nadie pero el bragués se le mantiene a Edwin y copper black brown también sí la vieja entra venida de acrediciones de al le le Bueno, para eso le dije bien a todos, a todos, incluso, oigan que hay muchos votos de, que no quieran hablar, pero que está bien pichecal, todavía llegan los votos, pero no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora sí, si ustedes me permiten que voy a... ¿Qué pasa, amable auditorio, cuando queremos presumir a nuestro libro pecado? Estamos orgullosos de ser pecado, amamos a Penta pero que pasa cuando queremos presumir a Penta Magallanes y esto es todo lo que hacen ya de los clandestinos que pasa entonces que sucede que podemos hacer al respecto a Pablo Dutton y dicen pero porque lo volvemos a repetir lo volvemos a reiterar esto pasa porque cuando una dirección a la que no le conté lo que es el relleno sanitario le deja de salir obras públicas obras públicas lo vuelvo a reiterar lo vuelvo a mencionar es el encargado del relleno sanitario entonces le das una dirección y no le das un encargo que no le compete pasa esto pasa eso las páginas no son de nosotros son reportes son reportes que nos envía el auditorio pero como estos bastantes no pero hay algo importante vamos a desmenuzarlo para que la gente también sepa las cosas porque hay dos cosas muy importantes mira lo que siempre hemos estado chiqui chiqui que se hace una planeación anual donde se programadea cuánto se va a gastar cada mes y entonces de cada mes se está llegando el dinero para que se curan estos gastos que son corrientes por decirlo así pero la otra es que a ver supongamos supongamos que digan no pues es que todo se gastó en la campaña ¿cuánto chiqui campaña se gastó? si 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 otra toda la gente nos está diciendo otra cosa claro lo que te estaba diciendo hace ratito que a la gente no le enseñaron la zanahoria le enseñaron la zanahoria sí se la van a comer cuando ya quedemos otra vez o sea nunca le dieron a la gente el que no que no pero es la onda ni dieron lo que decía porque estaba condicionado a que se tuviera un resultado y lo que viene que cada año se hace el presupuesto tampoco está entonces ¿cómo se justifica que esté tirando este costo de la madre de la basura? compra propiedades me lo mataste estoy comprando propiedades la propiedad está en la 4 millones mínimo mínimo de 4 a 5 más en el costo ahora que habla del impuesto sobre la renta del impuesto federal que es el 20% sobre lo que acorde el avalú desde luego el avalú está sujeto a un parámetro no pero ahí en catástrofe se echa la mano mientras sean del mismo banco bueno no sean del mismo banco hasta por un punto y una toma pues es que es cierto o sea les digo porque no sé ustedes que saben pero a mí me están diciendo que la gente de Santona está muy enojada con esta ministra porque me esquía para las fiestas no más lo había de Santona bueno la niesta pues que tenían ahí que nada más hay cualquier cosita en el gobierno pero que realmente no hubo apoyo como ellos esperaban oiga por cierto ahorita que decía quiero en este momento patronizar y agradecer a mis amigas y amigos de la noche de la vacación ya que me ayudaron por ahí una obra pública que se realizó en esta comunidad nos escriben hermanos y manden mensajes telefonazos que por qué no comentamos bueno vamos a ir exclusivamente a saludarlos a hablar a saludarlos y a investigar por ustedes que están esperando claro que sí es real no pude ir absolutamente pero claro que sí vamos a ir cuando lo ven el chico cuando lo vamos a visitar no es necesario que el ministro le decían aquí pues hacemos ustedes saben que el camarillo es el tema que ya lo llevamos no te vayan a decir que el día que estabas en la biblia escuchando ovalo pejano ahí en la biblia que estés dentro del pie que nada nos iba a comparar de forma de forma si pregunté me llame un buen amigo y a quien hasta le entiendo cuando camarillo come todos los comen chile no y luego este ay la nueve esta sí tiene que decir la venta porque yo no va a decir acá a ver ustedes cómo ven que en la presidencia en la nueva casa de los famosos adentro todos sienten que los quieren todo México y cuando salen ay que chiste la esperanza en la calle aclara la gente de la presidencia se lo pensaban bien entonces que pasa ahorita muchos de la presidencia están pensando que que ahorita son queridos adorados apreciados entonces ahora que salgan de la presidencia que vean realmente la realidad de que la gente está muy novia está y es cuando van a sentir el rigor pero si el viernes de octubre días menos menos días ¿cómo están? a todos los de esta administración ¿menos días cómo están? es que se les olvida que durante muchos años hicieron lo que hicieron o que estaban al amparo del poder hicieron cosas muy cabronas y ahorita no lo sienten porque no lo ven pero creo que es necesario que nada más pase ese requisito de lo que el dios de octubre ya es otro esquema muy distinto y van a notar lo que realmente la gente piensa porque yo lo que es amar a Dios se entierra limpio se dice y estoy completamente de acuerdo y yo lo he podido apreciar en este poder porque desde muchos años estoy insaturado en la administración pública municipal o en la administración del estado del pueblo de la estado y que sabe que hay por estar y los retos bajo el estado eso es no saber hacer amigos cuando se tienen pero yo creo que no es una situación de pan yo siento que en esta administración en particular porque hace premios miren tan marcado que en esta en todas y todas las administraciones se crecen mal en todas yo recuerdo que dice no sé yo quería presentar que ahora fue durante una fiesta que en el Pío de Leones estaban las fiestas de mayo y trajeron a Humberto por ahí a su manga se me volvió el gallo a Camonillo y no no compró su como se lea la finesa y todo lo mejor no tenía ganas de vivir a pesar de que hubiera su cabrero pues eso hubo de mis cantantes a lo de esto pues total este se me entendió un poco si tenía alrededor de 8 discos en el PD pues muy la que me usaste por aquí ay no no pregunto quién que estaba ahí en el trato que me manda la comenta de la 4 no es que aquí no puedes pasar que usar eso entonces te va a preguntar te acabo te acabo voy a pagar mi entrada no porque te lo vas a pagar si pues no así no puede así si es una apuesta madre que no quiero sin que se me quedó que grabar hoy encuentro ese no intenta saludar y intentaba porque vio la indiferencia entre el poder ay que no lo tiene hay pasa hay una cañonquilla de que anda chachareando en el canto se se llama voy el señor y hay pasa o sea si hace como va a hacer con la pero bueno es que a veces no es tanto que debe reluciar en su mente corta de abundancia mira primera vez aquí va con una bola de problema en la cabeza de rena para eso la yo que usted escuchó de un poco se va de un saludo un saludo es que ya no se chifra y un día se lo comentaba lo que se lo publicó para hacer y un día se lo publicó para hacer y le daba brisa y a qué hagas qué hace así es así así Bueno, no soy congelita de hoy. ¿Es toque de todo? Oye, marido, pues, nos tocó por ahí estar en la comunidad La Soledad, municipio de Día Cuatro. En la inauguración oficial de lo que es el puente, el puente que pasa sobre la carretera de Día Cuatro. Bueno, pues ya no es de esto que aporte la carretera, pero abajo se sube todo. Déjenme comentarles, mucha gente me estaba por ahí comentando y me está explicando que por qué me daba bastante importancia a esa obra. Claro que la tiene, esa obra salvavidas, hace a luz, ahí se mataron unos pocos. Tenían de la ciudad de Día Cuatro y ahí se mataron y no se mataron. Hoy, con el puente de la soledad, adiós al siglo. Y ahí, pues, reconociendo la labor que dio a cabo, la alcaldesa de Día Cuatro lo ha sacado al siglo. Que insistió, insistió, porque el gobernador del Estado de Día Cuatro, el señor Marcos del Estado de Día Cuatro, para que se llevara a cabo esa obra. Y también reconoce, en muchas ocasiones, a su vez, el encuestrado, el encuestrado, el encuestrado, al propio del gobierno del Estado de Día Cuatro, al bien los encuestrados. Hoy, tengo que reconocer la impunia que le puso a ese público, tengo que reconocer la dedicación que le dio y, sobre todo, que le apuntó recursos rentamente estatales a la construcción del público, conjuntamente con el Gobierno Municipal de México. Y estuvieron tocando por el placer al Gobierno Federal. Esa, pues, es una ruta federal, es competencia federal de la Federación. ¿Y qué sucedió? El Gobierno Federal actual se hizo más y se hizo solo el pueblo y no le cumplió nada de apoyo, nada absolutamente nada, a la construcción de ese público. Y procede, en su mensaje, tanto la caldeza que el choque de los retos no les necesitaba, hace mucho tiempo. Veamos el libro. Vamos a ver, primeramente, a Morena Faro, si parece bien. Bueno, pues, vamos a hablar de Diego Sino, porque ella tiene la pantalla. Eh, está, eh, ¿no es cierto? Bueno, pues, lo que yo sé, yo pienso, es que, mira, va a contar el mismo crecimiento, ¿qué es lo que está pasando? Ojalá que esta es una legislación y se les sabe que también en eso, a generar, pues, yo pienso para que empiecen, por lo menos, a, 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 ayer. No, lo que pasa es que mi papá está muy cortando, que me comprime demasiado la falta que se me entra bien. Ojalá que no me hable mucho la falta de lo que está pasando. Sí. ¿Vas a ver? 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 ¿Vas a ver, si? Gracias. 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 ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a lo mejor allá el tema es la visión. La visión. Aquí hemos tenido visiones de chingar al que quiera bajar. Eso es lo que yo he visto en varias administraciones. Si la iniciativa privada quiere entrar, lo tumpan, lo tumpan, lo chingan, lo chingan, porque el proyecto nada más puede ser de gobierno al menos luego que viene esta administración en otras administraciones bueno las altas ventas, ya saben ustedes que se van a volver a guiar se van a volver a guiar con más de 50 que es de 60 recuerdo con afecto a su fundador, a su propietario como dicen que ayer de allá de la ciudad y pasa donde dice que y ahora con más de 50 años de presencia se van a volver a guiar recuerdo a tanta y tanta señorita que atendíamos en el día final cuando estaba ahí en la esquina de Gabriel Piotes ahí donde estaba aquí es una casa y ahí estaba con el día guiar y tanta y tanta hermosa señorita que tenía allí hoy ya pues todas ellas le da mucha duda a la señora María que no pasaba que no me pasaba desde casi desde los servicios de la economía cultural ahí estuvo recuerdo a la esposa de hoy venden alimento aquí por la calle alimento para animales aquí por la calle de 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 a la esposa de también estuvo de 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 recuerdo a la esposa del maestro de 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 una señora que siento que aún ya ya tiene toda vez esa hermana de convenimiento dice, nunca en cuatro hasta el cinco minutos los atendidos me quería llevar pero hoy, pues, que ten a ver ya se cierra sus la venta pero, por ejemplo, en México está pasando que los Estados Unidos en otros países se van a venir a México y encarecen la renta sin la gente de México está quemando esa situación pero aquí están las rentas más caras que se han aumentado la actividad ni que pudieran venir al mundo aquí para que se acantar todo pero tenemos algo que es muy importante que son tantas comunidades que hacen suerte a cabecera municipal y tanto hermano y tanto hermano que sostienen a sus familias las familias se quedan aquí cerca y ellos se van a partir andan en los campos y matan en las prácticas partiendo para no hacerse pero aquí el reto de los negocios porque nadie por lo que es y por lo que sea le conviene que pagar una renta que te absorbe el tema de la policía claro trabajas para la renta nada más ya me acuerdo cuando pagaba 10 mil pesos de renta ahí donde está ¿hace qué? ¿hace 10 años? no, bueno desde el 2005 hace 5 para 19 años hace 19 años ahí mil minutos o sea en ese tiempo pagaban el botito porque los amigos creen que iban a montar de una a otra o a 15 y hasta puse un tomo ahí y ahí se los se los se los se los fue parisina es que mira esos locales donde tú mencionas son de personas muy pudientes que no viven de esa renta entonces para ellos la entrada de o leen es entonces que a Waldo pagaban 20 mil pesos y les iban a subir muchísimo mala renta entonces esta persona pues de valor no le no le no le preocupó que se fuera a Waldo porque realmente pues varían ellos tienen otras entradas de dinero muchísimo más fuerte qué pasa con dónde está parecida o salir no necesitan dinero entonces ese local ese que tiene un local es una casona vieja para ellos solamente es una chuchería se le rente o no es una chuchería por eso pues no no lo consideran como una entrada más sin embargo para que llegue lo renta a policías tiene que sacar cuántos estarán rentando ahí los 35 mil fixabóminos es una cadena que tiene la posibilidad de pagar una renta ahí 50 de un lado y 50 del otro no cualquier monta y es gente que ni siquiera está aquí pues entonces pero afecta mucho también por ejemplo ahora que está hablando de los chingos muchos negocios han comentado que ha bajado su venta entonces es que vienen los de afuera los que tienen el capital y los de pérdida es lo que le pasó a la nueva guila llegó cofer cofer pía va a sacar su mueble lo vas pagando a pagos pequeñitos al triple que se nos sueltan dolores y en la nueva guila no tienes que dar por ejemplo el 40% para que te pueda soltar la misma mano es tocando tocando y ya está la otra 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 es propiedad por ahí con las personas de abrazón de la familia de lo manuelito ahí se me fue la pedido se me fue la pedido ya que apareció el señor él ven inclusive explicar la presidencia municipal de abrazón en el barrio de abrazón no lo trató acerca de salir y ahí no pagan venta es propiedad de por eso se sostiene si no ya hubieran el recuerdo también la mordería de cargo el coquetario de la mordería de cargos no me acuerdo la pedida tampoco él es del programa de guanajuato fue presidente municipal de cargos pues han dado de la seca la misma y como te haces de un local propio trabaja en el municipio para que te compres incluso una propiedad de más de 4 millones de pesos y no se pierdan amable auditorio en nuestro próximo programa y en que me sigue también a lo mejor y camarillo se anima y resuelta el nombre del funcionario público de alto pedro raje que con solo tres añitos se compró una propiedad de más de 4 millones de pesos si te vas a animar a aceptar pues a mi que dice posible paquete chasmadas con la gente esto nada malo decimos a no para que ustedes estén conscientes de que no son unas blancas palotitas de que realmente no les impera tanto el servicio público lo que les impera es llegar y comprar y realmente empoderarse y posicionarse económicamente cuando la mayoría del pueblo pues está viendo la decaína hoy hoy también pues una noticia pues todo depende de ahora sí de que ustedes si el vaso está en el invierno o si el vaso está en el invierno hoy hoy eligen allá en la ciudad de México ratifico la mayoría es morena la cámara de la las 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 tienen mayoría absorber y de entrada ya determinaron la desaparición de siete organismos altos entre ellos el de acceso a los millones para que no sepan las cochinadas que sepan pero ellos son los primeros que abogaban que hubiera transparencia yo aquí me pregunto ¿verdad? ¿y dónde está la oposición? aquí tienen los amparos si llegan y que estuvieran los amparos ahí les viene también la reforma al poder judicial ¿para qué tienen los amparos? bueno la reforma pues todavía no va a probar de agua pero en cuanto la pueden aquí tienen los amparos desde luego no los van a interpretar los mismos jueces ni X no pues para eso hay organismos asociaciones tienen dos mensajes el servicio social no es para todos sabemos buenas noches bueno estamos recortando una formidad de apoyo que bueno que bueno bendito no los quieren no les han mandado ni apoyo lo están diciendo ojalá 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 y yo lo deseo lo adoro lo adoro lo pido y yo les pido que el próximo delegado de Santana Paco sea el señor Francisco Javier Sala Rosa Ramírez un santanense de locura sepa y que de llegar a ser el delegado de un amigo de Francisco Javier Sala Rosa Ramírez me cae que Santana Sala los viejos entonces pero sale del municipio de Benjam de el propio municipio bueno mire a don Pancho mucha gente supuestamente no lo es un encargo porque él promueve que Santana sea el municipio que ahora creciente le asiste la razón al sector todo tí 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 y Santana Jodido se llevan los mineros y se los vuelven a llevar y Santana Jodido entonces ¿cuál es el amor que más los santanenses le pueden tener al municipio de Peña o no? pero pues ahora se puede también que van a tener dos elementos de Ayali va a estar nuestro amigo Rolando como regidor y va a estar como síndico Ramírez Francisco Zaragoza de aquella zona pero mi buen amigo es que yo lo conozco como el fray de de Rolando Rolando si se llama Rolando y más que yo ya por tanto tiempo no lo conozco como el fray de 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 Santana de 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 Miren ellos lo que deben de hacer es preocuparse por estar entrando sus pulmones tanto Ramiro de Salafosa Ramírez como y el Rai de Rami Good West a todos siglos Rolando Rolando si deben de preocuparse en estar entrando sus pulmones para cuando tengan en frente a los palitos a los rígidos que le hagan así que le hagan así un fray que yo no me entiendo no los va a evitar a los tres desde el camino hasta la cera de a ver pero aquí si Ramiro se le roza ya es así y los va a mandar hasta la piedad ya nos pasamos mucho de tiempo está muy bueno el chisme pero para concluir a ver es un tema que hemos tocado ya varias veces que la administración actual se descuidó muchísimo en colocar personas en la familia que si les llegara a quedar como regidores lo pudieran detener al entrar la nueva administración él se preocupó por tener aquí manipulada por tener aquí manipulada por eso los que están regidores de acción nacional son meros títeres de flores no porque tengan con alguna excepción tal vez no porque tengan la capacidad para hacer a ver el tema de la basura se ha hablado mucho que quien firmó los permisos para que obras públicas llevara las riendas de relleno sanitario se habla que fue una que va a entrar como regidora que cochinero se va a destapar no lo sabemos pero de que van a salir muchas ratas de la cantarilla van a salir muchas ratas de la cantarilla y esa historia no va a quedar aquí porque nosotros en su momento vamos a cuestionar a COP respecto a ese ¿cómo se llama? a ese convenio que hay entre Abasolo y ahí entre Péncano porque ese primer yo creo que el proyecto que va a tener es la nueva alcaldesa ¿no? ¿dónde se va a tirar la basura? si ya relleno sanitario está lleno decía mi papá en el programa anterior que relleno más sanitario no puede estar lleno no está bien lleno si no comprenderán no es que ¿cuándo chingados? perdónen ¿cuándo creen que obras públicas vas a haber manejado pincha de relleno sanitario? o sea no eso es meramente competencia de servicios básicos pues es que cuando Juan José García no que se inauguró ese relleno sanitario se hablaba de la comunidad y él hablaba de un perro no la desiglaron no la desiglaron mínimo mínimo 20 años ¿y por qué no preguntamos al doctor Juan José García ¿cuál es su punto de esto? o sea ¿por qué llenaron el relleno sanitario en el árbol? recargamos hay que hay que invitarle al doctor para que se la me echar la presentación a nosotros y que nos diga se ve interesante porque los logros que tuvo el doctor por ejemplo es la planta tratadora de agua reubicar el basurero llevar agua a comunidades maquinadas muchos apoyos a mujeres en qué tema de que si hay más a la vida los padres de familia no les llegaban mira tocan a la casa por favor no les llegaba un arbolito de mil pesos o dos mil pesos cuando él veía que había una mujer en estado vulnerable decía a ver venga para acá venga para acá ¿cuántos hijos tiene? ¿no? ¿cuántos? muy bien le vamos a dar un arbolito por 20 mil pesitos pero no en efectivo le vamos a solucir su negocio y les pusieron negocio a un montón de mujeres peinadas que por qué no se los pusieron a los maridos porque si le entregamos este bono al marido se lo echen chela no va a ser responsable mas sin embargo tú como mujer sabes lo que pasa en tu casa hasta yo alcance como mamá soltera en ese entonces hasta yo alcance no me pusieron negocio pero yo le dije ¿sabe qué? no estoy pasando picando y ayúdeme y ayúdeme ¿cómo la podemos hacer? a veces no va a soltera así pues sí ¿con qué te puedo ayudar? me pusieron una ventana y me alcanzó un gran hermano así siempre estuvo en la disposición de dudar con todo siempre pues una chingada y van a decir ay con una ventana te compras no no es una ventana es la disponibilidad la acción la acción la acción la acción de contribuir con las mujeres es que eso es precisamente lo que decimos ahorita que acción nacional es como nueve años bueno sí cinco nueve años entonces estos nueve años no tienen de verdad como decimos de la casa de los famosos no tienen una concepción que ahorita que están dentro es una visión totalmente distinta a cuando ya se vayan a topar con una administración distinta que de verdad lo más sensato que pueden hacer es guardarse un tiempo porque de verdad ya están tratando de que van a hacer y deshacer esta administración cuando todavía ni siquiera salen es lo que dicen no manches ven vamos yo nomás le encargo a mi fray de Robin Hood que inflen en los pulmones para que todavía que así estoy seguro que lo va a hacer esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces tercia de reyes buena noche y ¡Gracias!